...partidos de nueve puntos disputados en los últimos, ha ganado siete, ha logrado dos victorias. Esta, pues aquí lo vamos a ver, es un partido que se prestaba bastante para que Pachuca lo supiera manejar. Pachuca, de la alineación que puso a media semana y que ganó su partido contra esta, hay una gran diferencia. Volvió con su cuadro titular lo mejor que tiene, volvió a jugar Damián de inicio, volvió Leobardo López, etc. Y esto fue un extraordinario gol, una jugada colectiva muy bien manejada, donde Paula Aguilar tira el último centro y Cristian Correa con un recurso extraordinario anticipándole a de la barrera. Le mete el taquito y la pone a segundo palo, dejando sin oportunidad a Cirilo Saucedo. Este gol seguramente le viene bien al brasileño que no se había podido encontrar con el gol. Pero después tuvieron ocasiones, siguió siendo amo y señor en el primer tiempo el equipo de Pachuca. Y el equipo de indios, pues por supuesto intentando cada que tenía la pelota ir al frente, pero con escasos argumentos. Jugaba solo Mayolo al frente y con el acompañamiento de Chitiba. De alguna manera es, digamos, cautelosa la situación. Ya después va a entrar Frías a jugar un poquito más adelantado. Y ya empezaba a aparecer, sobre todo en los balones parados, el equipo de Héctor Hugo Eugui. De cualquier manera, Raúl, bueno, esta es una falla de... Le pone muy buen balón, Paula Aguilar, a Marioni, que entró al minuto 58. Y Marioni le abanica de derecha. Más adelante, ojalá esté en el resumen, abanica una de izquierda. Todavía mucho más fácil y más cerca del área chica. Este hombre andando fino... Te demuestra que no anda Marioni fino. Y fíjate aquí, esta es una gran cuadra. Este es increíble. Mayolo muy bien, mucho mejor Fausto Pinto, la salvada que hace. Y el balón le queda botando a Curbelo, que acababa de entrar. Y le pega este jugador uruguayo. Pues fuerte al arco, la pelota pasa en medio de todos. Pero aquí lo que hay que destacar es la maniobra de Mayolo, la salida de Calero, cómo lo bombea. Y lo que hace Fausto Pinto es de circo. Es increíble. De circo a Taiba. Pero te digo una cosa. Qué mala suerte. Qué mala suerte. Digo, qué bueno por la gente jugar. Pero qué mala suerte. La jugada que ha hecho Fausto Pinto, la haces una vez en su carrera. Extraordinaria salvada, ¿eh? Increíble. Pero bueno, le queda la pelota ahí. Era el minuto 87. Yo creo que ya se daban por bien servidos los jugadores de Indios. Y lo que va a suceder es en tiempo complementario, un tiro de esquina. Y este jugador malagueño, qué bien se levanta y qué frentazo mete a segundo. Lleva dos goles. Tardó en llegar su pase. Y desde que ha llegado su pase, se ha convertido en el líder en la saga. Es un jugador con personalidad, con muy buen juego aéreo. Y ya lo demuestra en esta jugada. Y bueno, Indios y la alegría de toda esa afición. Héctor Hugo Eugui, contentísimo. Lo están haciendo bien. Sí, sí. Y bueno, hoy por la mañana en la cancha Ciudad Universitaria.